La Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que ingresó con media sanción de la Cámara de Diputados respecto a la adhesión de la Ley Nacional Nº 27.590, Ley Mica-Ortega, Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes. Además, fue tratado sobre tablas con despacho de la Comisión de Derechos Humanos y Familia. La senadora Diamela Freixes recordó que la Ley Nacional nació a partir del caso de Micaela Ortega, la niña de 12 años, asesinada en 2016 por un hombre que la contactó por la red social Facebook y que le hizo creer que era otra nena de 12 años. El autor del homicidio fue condenado a prisión perpetua en el año 2017, siendo este el primer juicio por un caso de grooming y femicidio en Argentina. El grooming o ciberacoso es entendido como la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a un niño, niña o adolescente con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de los mismos. Puede ser la antesala a otros delitos, como por ejemplo obtener material de abuso o explotación sexual contra las infancias, generar encuentros personales con las niñas, niños o adolescentes con intenciones de cometer un abuso sexual físico y comercialización en redes de explotación sexual. En uno de los artículos de la ley señala la necesidad de prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta problemática. De cometerse este tipo de delitos, la pena será de prisión de 6 meses a 4 años.